Música Hey que onda players, bienvenidos a un nuevo video players, bienvenidos a High Reviews players, bienvenidos a su canal Y pues en este video players estoy muy emocionado por este review porque miren lo que tengo nada más por aquí Y ando emocionado players porque miren nada más la calidad de este producto, hasta se siente distinto, se siente como que pesadito En mi canal tengo varios relojes pero casi siempre son económicos y digamos que pues este reloj es un poco más de calidad y por eso estoy emocionado por abrirlo Para empezar le vamos a echar un vistazo a la caja, miren nada más tenemos que pues la caja es totalmente en negro y viene aquí el código QR para sincronizar el reloj con el teléfono Vemos que es compatible con Android y con iOS también y aquí las funciones principales, la primera es que vas a poder según responder llamadas del mismo Y eso también está chilo porque casi siempre los relojes de estos smartwatches, casi siempre lo único que te permiten hacer es que tú sepas cuando alguien te está hablando Pero no te permite contestar y los que sí te permiten contestar casi siempre tienen muy poquita batería Usualmente te duran como un día, si acaso dos días así que esperemos que este producto sí tenga buen gestionamiento de batería Y en sí es todo lo que nos muestra la caja, tenemos una resolución de 240 x 284 Viene aquí también que te permite recibir notificaciones, monitoreo de sueño, el contador de pasos y el ritmo cardíaco y también la presión arterial Que casi siempre estos relojes pues suelen tener estas funciones Y ahora simple es lo más importante que se viene que es abrir el paquete, lo voy a empezar a abrir por aquí Una rajadita para quitar el plástico Y miren nada más, ya soltamos el plástico Vean la caja, se ve muy bonita De hecho pues sí se siente con buenos materiales Distinto a las cajas que ya he probado Y aquí está el reloj, miren Y miren nada más please, aquí está el reloj Se ve que está el acomodo del producto elegante Me gusta en lo personal cuando viene nada más así que se desliza la caja Porque se me hace que está más fácil de abrirlo Y creo que acomodan siempre los productos como que de una mejor manera pues Por el lado derecho please, tenemos lo que viene siendo el reloj Y aparece pues una mica que protege la pantalla que dice actívate Y aquí tenemos las correas del mismo Vamos a echarlas un vistazo y vemos que es una correa pues normal Es como un reloj clásico Pero pues me gusta más este tipo de correas porque vienen sencillas Y aparte es como que un sistema más fácil de poder cambiar la correa del reloj Si tú quieres poner una de piel o una de metal Ahora sí please, vamos con el reloj Miren nada más, se siente pesadito en la caja Y voy a quitar el forro Vamos a desvestirlos Y miren nada más please, se ve muy bonito la verdad Me gusta bastante, se mira la pantalla negra Y se mira como que de buena calidad Se siente pesado el reloj Por detrás tenemos los mismos sensores que ya tenemos siempre Aquí vemos que es un sistema de carga de pines Creo que aquí tiene que venir el cargador Sí please, aquí está el cable del cargador Está un poco largo que eso es muy bueno Porque pues obviamente te permite cargarlo de una forma más cómoda Y no tener que estar pegado al enchufe Únicamente para cargarlo pues es conectar pines aquí de reloj Y miren es magnético y ya está Y me gusta mucho, se siente que es de calidad Tiene un buen magnetismo, miren Ahí ya está, ya se pone a cargar Ahorita pues el reloj está apagado Vemos que tienen dos botones aquí Está el de power y el de regresar Y aquí por este costado no tiene Lo que les venía diciendo que tiene los sensores Que es para medir el pulso cardíaco Y todas las actividades que pues mide el reloj Básicamente eso es todo por el diseño Pero de verdad please, que se siente muy Muy pesadito, se ve que se ve como que muy elegante Vamos a instalarle please las correas Para que ustedes vean como se ve la mano Para que vean el tamaño Y es lo que les digo, miren Tiene aquí nada más este sistema Que es como cualquier reloj común Que le pones aquí Lo aplastas y pues ya le pusiste la correa Es muy fácil de instalarlo Vamos a poner la otra De igual forma Y miren please, para que vean el reloj Ya está puesta mi muñeca Yo tengo la mano un poco mediana Y así es como se te va a ver En caso de que tú tengas una mano como yo Yo pienso please que este reloj Es para personas que quieran salir Se me hace que se ve bastante elegante Se ve bonito Pero hay relojes por ejemplo Que te miden el pulso cardíaco y esas cosas O que tienen funciones para hacer ejercicio Yo creo que este reloj no es tanto para eso Porque creo que le metieron un poco más el diseño Al hacer un reloj resistente Pero yo siento que si tú quieres hacer ejercicio Se te va a hacer un poco tosco Y no te va a permitir correr bien O hacer actividades físicas Entonces pues ahí lo vamos a estar probando A ver cómo responde en las aplicaciones de deporte O a ver qué funciones tiene Y supuestamente también tiene la función De responder llamadas Así que yo pienso que es como un uso más empresarial Para el trabajo pues Ya todas estas funciones se las estaré probando Y se las muestro en el review completo please Ya saben que yo lo uso como unas dos semanas Y ya hago el video completo El análisis para decir lo bueno Y los puntos positivos del producto A primeras impresiones please La verdad que estoy muy a gusto con el diseño A pesar de que está un poco pesadito Siento que se ve elegante Y siento que sí te puede quedar con todo pues Lo voy a conectar de una vez please Para que vean cómo está el menú Para no quedarnos con las ganas De cómo se ve la interfaz Lo voy a poner a cargar Para que vean un pequeño vistazo del reloj Déjenme lo quito Aparte que la correa plebes Está algo gruesa Y sí se siente que está resistente De verdad que con el diseño Me gustó mucho Me quedé muy convencido Listo ya lo conecté Y esto es lo que te va a venir primero Para que tú configures el idioma Lo vamos a poner en español Y listo Y listo please Aquí está el menú principal Y miren please Las primeras sensaciones Es que tiene un sistema Como que sí está fluido Miren Miren cómo podemos pasar Entre las aplicaciones Eso es lo que vamos a tener Aquí tenemos por ejemplo La pestaña para subir el brillo Aquí se baja Le ponemos en más para subirlo Y también en menos para bajarlo Creo que para que sea mejor el video Le vamos a poner un poco el brillo bajo Y creo que así se ve mejor Aquí tenemos los apartados De las aplicaciones Y aparece también como que más Para agregar los datos Que tú quieras Pues eso está chilo please Porque la verdad No me ha tocado probar relojes En los cuales tú puedas Editar los apartados que tiene Incluso la Huawei Band 6 No te deja hacer esto Así que es un punto positivo Aquí tenemos otro menú Miren nada más Y aquí tenemos también Otro menú de notificaciones La verdad que se mira muy bien el reloj Yo creo que aquí podemos cambiar El fondo de pantalla Sí, para que pongas tú Distintos Y yo creo que en la aplicación También va a haber más fondos Pero primeras impresiones please Este reloj me está gustando mucho Por el diseño Y porque puedes editar cosas Del sistema Y pues bueno please Esto ha sido todo Sobre el video de hoy El link de compra Te lo voy a dejar siempre Ahí en la descripción del video Para que si tú estás interesado En adquirirlo Pues ahí lo tengas a la mano Así que nos vemos en el próximo video please Miren estoy muy emocionado por el reloj Creo que sí me va a dar una buena experiencia Ya viendo los materiales Esperemos que no nos defraude Y esperemos que se pueda recomendar Así que please Nos vemos en el próximo video Cuídense Denle like Comparte Este video Si tú tienes un amigo Que quiere comprar Un reloj inteligente Pues este yo creo que es una muy buena opción Por el momento Pero pues ahí te voy a estar diciendo Los puntos positivos y negativos Para el siguiente video Bye please Y suscríbanse Y suscríbanse ¡Gracias!